Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Torchlight 2 Aquí Arpyman desde Gunnir Games y como veis el mapa esta vez sí que está cargado No sé si lo caso es que le pega al juego Y vamos a ir a una de las dos zonas de las llaves Que se entra por aquí abajo del todo Hay dos pequeñas mazmorras donde hay llaves para poder continuar y vamos a por ellas Ahí va Bien Otro martillo super guachi ¿Es el mismo? Exactamente el mismo, que bien, gracias Que puta mierda Puta mierda Es muy mala leche que te toquen dos objetos guapos y que sean el mismo Que sean el mismo y que no puedas usarlos Al menos todavía Un poco putada Hola amiguitos Pues el perro va lanzado a matar al bicho También quiero matar Jester déjame matar A ver, por aquí no hay nada De estar a entrada a las minas Lo llaman mina Una mina Esto no es una mina, es una tumba No, pues vamos adentro Sago la torreta que voy a tener que echarla otra vez No, pues vamos adentro 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 ¿Qué es esto? Están girando 1 mágico Super Westlip. Mi vida, mi vida. No voy a morir. No ha muerto el bicha este. Esto no tenía mapa puesto. Joder. Estirado a mi Wither. No temáis, nadie os va a hacer daño. 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 Es Plunger. No he conseguido ver Plunger. No he conseguido verla. Es verdad que no. No es eso, pues a seguir buscando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy empezando a preguntar si de verdad era por la puerta esa del detonador. Aquí hay mogollón de vista. No, 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 no. No, 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 no. Hay que de Goblin Miner. Vamos a ir para atrás, si, que ya esto es demasiado delante de llegado ya por aquí como para que esto sea un camino secundario. Y tanta. Si, si es por aquí, sube, hostia. En un nivelito nos vamos a poder poner un par de objetos más. Ahora no tengo más. Muy bien. Estupendo. 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 Oh, oh. Uno de dos, nada. Es uno de los que tienen Lungar. ¡Pura no, Robocrine! ¡Lungar, bien! ¡Ostia! Ya lo he malado, no me jodas. Ah, era otro, vale, vale. Era una normalita también. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, bien, esto es más malo. A ver, Buh-Bumb no... ...fogo... ...todo truño... ...ah, tengo una de fuego... ...o guadaña de fuego... ...whatever de fuego... ...whatever de fuego suena guay... ...¿qué es eso, un water de fuego? ¿Dónde puedo comprar uno? No puedo... ...el water de fuego solo hay uno... ...que lo tengo yo... ...por el poder del water de fuego... ...quimpoj... ...coño... ...que cojones es esto... ...ombre, obviamente es un bot... ...compa... 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 ...ah, ya todos los... ...los pequeños están muertos... ...o sea, podríamos estar dando vueltas... ...mientras el perro lo va matando... ...y colaría, ¿eh? ...a ver... ...joder... ...que guayaza... ...pega el cabrón... ...que... ...bueno, no... ...bueno... ¡Vamos a ver! Vale. Puto bicho. Me van a salir estos de aquí. Ahora vais a salir. No defendisteis a vuestros rey antes y lo vais a defender ahora. Cuando ya está muerto. No se si me queda alguno más. Vamos a volver todo el camino para atrás. Y lo peor es que no haya... Me parece que no tengo más. 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 Los guantes, el casco y el martillaco épico de la muerte. Martillaco épico de la muerte. No tengo más. Es que es un hombre. Ese es un hombre, sí. Mierda, mierda pura todo ya que tanto rollo para esto. Bueno pues vamos de camino para el otro sitio, por el camino iremos de vuelta a la ciudad para vender un poco, digo que tenemos el inventario algo lleno, poquito. Molaría que se pudieran, no, quería cambiarlo de sitio, o sea que se pudieran combinar y crear nuevas gemas y cosas así. Vamos aquí al portal que teníamos abierto. Y va a vender gamos, vender gamos. Eh, no. Ah, ya no salí. Ah, vale, 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 vale. Mmm, pequeño, ah, vale. Esto es para vender. No, no. Me voy a ayudar. No, voy a terminar de pillarlo. A ver qué me vende, señor, este chico aquí. abraza oiva oiva Si son escudos, no los quiero. Pues nada, no tiene nada que me interese. Le hemos vendido todas las brosas, así que volvemos. En el campamento de los bandidos iremos en el siguiente vídeo. Sí, sí, sí. Zaza, zaza, zaza. Pues eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Seguimos con las aventuras de nuestro personaje hasta ahora. ¡Hai, hai!